Bueno Leonardo, nuevo año de estas competencias, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, gracias a Dios viene y bueno, han venido 17 pilotos, bueno, estaban medio complicados por el tiempo, pero bien, bien, gracias a Dios pudimos hacer otro encuentro más como todos los años acá en Carlos Paz, acá en H. Porto y bueno, le tengo que agradecer siempre a la gente de la Municipalidad de Carlos Paz y a la Secretaría de Deportes, Turismo, a Tránsito, a todos que siempre nos abren las puertas y también la gente del Cucuno, ¿cierto?, que siempre nos abren las puertas para estar acá, ¿no? ¿Cuántos años va allá que lo hacen? Ya van a ser 5 años ya que estoy haciendo acá en Carlos Paz, que la verdad que estoy muy contento porque siempre fuimos al puntapié de acá en Carlos Paz y ahora seguimos con otras localidades, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas localidades? Sal, si puedes, tenemos la próxima el 26 de mayo, en junio Villa Santa Cruz Lago, La Falda, Carlos Paz, Tanti, Río Ceballos y terminamos como siempre, como el año pasado, el Mine Clavero y también tenemos posibilidad de cerrar también en Villa La Rosa. Así que tenemos esta fecha, tenemos 10 fechas al año, esta es la primera que, bueno, pudimos empezar tarde porque por complicaciones extra nuestras, pero estamos tranquilos, estamos contentos porque, bueno, hemos comenzado, nos hemos juntado en familia, como yo siempre digo que el grupo del Zonal de Cardin es una familia grande, de 43 familias, hoy vinieron 17, pero bueno, es una familia numerosa que, bueno, nos ayudamos entre todos, vos lo estás viendo que cada uno se están arreglando los Cardin, así que están ayudándose entre todos. ¿Cuántas categorías hay? Tenemos 5, tenemos las menores A, las menores B, las mayores, los triciclos menores y los mayores, así que tenemos buena cantidad y buena desproporción de los chicos. ¿Y de qué edad son algunos de los chicos que están? Mirá, tenemos de 5 años, hasta tenemos un hombre de acá, el Jorge Andrade, que tenemos 65 años, que, bueno, va más rápido que nosotros, así que estamos muy contentos, que, bueno, se viene a divertir, vienen los dos hijos y viene él también a divertirse. Explícate, ¿cómo es el momento de la premiación, no? ¿Qué es lo que valora? No, estamos el primero, el segundo, tercero, ahora vamos a largar por tiempo los chiquitos, los mayores largamos también de a dos, pero nada más que es por divertirnos, divertirnos un rato y no es solamente por ganar y tal competitivamente, porque no es así, lo hacemos por eso.